El grupo Ecopetrol, la Fundación Oleucto Vivo del ODL Bicentenario, la Gobernación de Arauca y las alcaldías de Saravena, Tama y Cubara Boyacá firmaron los acuerdos de cooperación para el plan de masificación del servicio de gas domiciliario. El tema del servicio del gas es una necesidad prioritaria, es por eso que como araucano siempre lo he manifestado y es que el tema Arauca siendo un departamento productor de petróleo no tener este servicio domiciliario. En el año 2013 iniciamos esta tarea de la mano con el exalcalde Octavio Pérez del municipio de Tame, de la mano de John Freddy Peña del municipio de Saravena, exalcalde del municipio de Saravena y de la mano de JJ, exalcalde del municipio de Cubará. Agradecerle también a la Asamblea Departamental en aquella época, 2012-2015, que apoyó esta iniciativa, una iniciativa que beneficia a los habitantes de nuestro departamento. En ese entonces, a pesar de las diferencias que existían con el diputado Pablo Caro, siempre estuvo ahí Pablo liderando este proceso, por eso quiero agradecerle a cada uno de ellos. El gobernador del departamento de Arauca, José Facundo Castillo, manifestó que el gas domiciliario hasta ahora se está iniciando y en Tame se dará inicio la segunda etapa. Apenas se está iniciando, estamos en la segunda etapa del municipio de Tame, donde vamos a beneficiar o alcanza con esta firma, este convenio, a un promedio de 2.800 familias en el municipio de Tame. Del municipio de Saravena, a 3.045 familias en promedio, no tengo el dato exacto, y el municipio de Cubará, a 798 familias abarcando el 100%. El primer mandatario de los araucanos aseguró que se aspira muy pronto firmar el convenio para iniciar en el municipio de Arauca, Crabonorte y Puerto Rondón. Quiero decirle a todos los araucanos que seguimos trabajando, esperamos en un término no muy lejano poder estar firmando el convenio con el municipio de Arauca, Crabonorte y Puerto Rondón. Este es un tema que ya está bastante avanzado y que esperamos que podamos estar iniciando también en estos tres municipios, y el municipio de Fortul y el municipio de Arauquita, también estamos, esto es un mercado libre, aquí pueden entrar todos los operadores y estamos ampliando el abanico para que así puedan llegar operadores a estos municipios con la intención de poderle servir y poderle llegar con gas domiciliario a estas familias. Hoy quiero agradecerle a Dios una vez más, y segundo, a nuestros alcaldes actuales, al doctor Aníbal Mendoza del municipio de Tame, al doctor Wilfredo Gómez del municipio de Saravena y a la doctora Aura Tegría del municipio de Cubará. Ustedes, gracias a su empeño, a su trabajo, a su liderazgo, hoy le están cumpliendo un sueño a sus familiares. También el gobernador de Arauca le agradeció a los concejales de estos municipios y a los diputados del departamento de Arauca por apoyar esta iniciativa. A los concejales de estos municipios que han estado muy inquietos, y por supuesto a la asamblea departamental, hoy en cabeza de nuestro presidente, Carlos Hernández, a nuestro presidente Carlos Hernández, quien también han estado bastante interesados en este tema. Es por eso que hoy estamos celebrando esta importante noticia. Ahorita nos desplazamos hacia el municipio de Puerto Rondón, vamos a estar allí con nuestro alcalde Luis Martínez, adelantando proyectos también de desarrollo. Estamos trabajando y estamos adelantando una gestión a nivel nacional, con la intención de traer desarrollo para nuestro departamento de Arauca. Agradecerle a Ecopetrol, agradecerle al oleoducto Bicentenario por intermedio de la fundación Oleoducto Vivo, quien han aportado un importante granito de arena, han aportado muchísimo para subsanar estas necesidades. En Saravena se invertirán 2.359 millones de pesos, TAM ejecutará una segunda etapa por 1.293 millones de pesos y en Cubará Boyacá se invertirán más de mil millones de pesos.